Miembro del Sky Team, Capitán Daniel Castro, Primer Oficial Gilberto Cortés y esta tripulación, les damos la más cordial bienvenida a bordo del vuelo 2047 con destino final, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nuestro tiempo estimado de vuelo será de 50 minutos y estaremos volando a una altitud de 28.010 sobre nivel medio del mar. Buenas tardes, señoras y señores. Miembro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ese interés a la Via Dina crew, and we will be happy to make your trip constable and safe. Thank you. Bienvenido a bordo del avión Embraer 175 de Aeroméxico, Aeroméxico welcomes you aboard this Embraer 175. Le pedimos lleve abrochado el cinturón de seguridad mientras esté sentado. Para hacerlo, introduzca la punta metálica dentro de la hebilla y ajustelo hasta que esté seguro. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. En caso de ocurrir una pérdida de presión, las mascarillas de oxígeno caerán frente a usted. Jale la más cercana para accionar el flujo de oxígeno. Colóquela sobre nariz y boca, ajustando la banda elástica y respire normalmente. Coloque primero su propia mascarilla antes de ayudar a otros. En el caso de una pérdida de presión de la presión, las mascarillas de oxígeno caerán desde el panel de abuelo. Para activar el flujo de oxígeno...